Caja Fresca A-S-M-R Cajito, hablando suave, despacito Y que mejor que pasar los próximos minutos Escuchándome, hijos, leyéndoles algo Bueno, les voy a leer, les voy a leer algo Pero también les tengo una sorpresa más Primero les voy a decir que libro vamos a leer No sé si alguno de ustedes ya lo ha leído Es uno de mis favoritos definitivamente Alicia en el País de las Maravillas Es un libro que me gusta mucho porque te invita a imaginar muchas cosas Vamos a empezar en el capítulo 1 Capítulo 1 En la madriguera del conejo Alicia empezaba a sentirse cansada de estar a un lado de su hermana Sentada en el banco y de no hacer nada Una o dos veces había echado una mirada al libro que su hermana leía Pero no tenía ni grabados ni diálogos ¿Para qué sirve un libro que no tiene ni grabados ni diálogos? Pensaba Alicia Allá en lo recóndito de su cabecita estaba pensando todo lo que aquella calurosa tarde de verano que invitaba al sueño le permitía pensar Si el placer de formar una guirnalda de margaritas valdría la pena de levantarse e ir a cortarlas Cuando de pronto un conejo blanco de ojos rojizos pasó corriendo cerca de él Eso no era particularmente raro Y Alicia pensó que tampoco era demasiado oír exclamar al conejo Dios mío, Dios mío, llegaré tarde Pensando luego en esto Le extrañó que no le hubiera causado ninguna sorpresa Y que en algún momento le pareciera una cosa muy natural Pero cuando el conejo sacó un reloj de bolsillo de su chaleco y lo miró Y luego corrió precipitadamente Alicia se levantó de un salto Porque acababa de darse cuenta que jamás había visto un conejo que vistiera chaleco Con bolsillo y todo Y menos aún que pudiera sacar de ese bolsillo un reloj Llena de curiosidad Corrió a campo de abrir traviesa detrás del animal Y por fortuna tuvo tiempo de verlo desaparecer súbitamente En una gran madrigera que había bajo un seto Alicia, sin pensarlo mucho Se coló por la boca de la madrigera Sin pensar ni un solo instante En cómo podría salir después de allí Para acompañar este cuento Ya que estamos ambientados en un bosque Tengo algo especial para la ocasión Que me mandaron mis amigas de Pink Chocolate CDMX Ya que estamos ambientados en un bosque Mis amigas de Pink Chocolate me mandaron algo muy especial Para ir acompañando la ocasión Me mandaron una corteza de árbol De un bosque encantado Muy, muy, muy lejano Vean la corteza de árbol Sigamos Durante un trecho La madriguera se extendía recta como un túnel Y después se hundía bruscamente Tan bruscamente Que antes que Alicia pensara en detenerse Sintió que caía por un profundo pozo Ah, ya me perdí O el pozo era muy profundo O ella caía muy lentamente Porque tuvo suficiente tiempo mientras caía De ver todo cuanto había en su alrededor Y de preguntarse qué sucedería después Primero trató de ver hacia abajo Para ver a dónde se dirigía Pero estaba demasiado oscuro Para poder distinguir cualquier cosa Al examinar las paredes del pozo Notó que estaban cubiertas de armarios Y de estantes Aquí y allá Vio mapas y cuadros que colgaban de clavos Al pasar de un estante Al pasar de un estante Cogió un tarro en cuya etiqueta se podía leer Mermelada de naranja Pero con gran desilusión Vio que estaba vacío No quiso dejar caer el tarro Por miedo de matar a alguien allá abajo Y lo puso de nuevo en otro estante Que halló al paso Bueno, se dijo Alicia Después de una caída como esta No me importaría rodar escaleras abajo Qué valiente les voy a parecer en casa Ni que me cayera de lo alto del tejado Me quejaría Y era muy probable Que le ocurriera eso cualquier día Seguía cayendo y cayendo, cayendo No tendría fondo aquel pozo Cuántos kilómetros habré recorrido en este tiempo Se dijo en voz alta Debo encontrarme ya cerca del centro de la tierra Veamos Eso representaría unos seis mil kilómetros Alicia había aprendido muchas cosas de estas en la escuela Y aunque no fuera el momento muy oportuno Para exponer sus conocimientos Pues nadie la podía oír Aprovechó el momento para recordarlos Sí, esto debe ser más o menos Me pregunto ¿A qué latitud o longitud me encuentro? Alicia no tenía idea de lo que significaba latitud o longitud Pero eran palabras que sonaban muy bien Y le complacía pronunciarlas Poco después continuó A lo mejor voy a atravesar la tierra Cosa curiosa sería aparecer entre gente que camina con la cabeza hacia abajo Los antipáticos me parece En aquel momento se alegró de que nadie la oyese Pues la palabra no le sonó muy bien Y continuó Pero les preguntaré el nombre del país Perdón señora Estoy en Nueva Zelandia o en Australia Y mientras así hablaba Trato de hacer una reverencia Una reverencia mientras se cae por el aire ¿Podrían ustedes intentarlo siquiera? Y continuó Pensarían que soy una niñita muy ignorante Al preguntar eso No, no preguntaré Quizás vea escrito el nombre del país en alguna parte Seguía cayendo, cayendo, cayendo Como no tenía nada que hacer Alicia continuó en sus reflexiones Creo que Dina me echará de menos esta noche Dina era su gata Espero que no olvidaran darle su platito de leche a la hora del té Querida Dina Como me gustaría que estuvieras aquí conmigo No hay ratones en el aire, me temo Pero podrías cazar un murciélago Es muy parecido a los ratones, sabes Pero los gatos se comen a los murciélagos Así hablando Sentía que se adormecía Y continuaba repitiéndose como en un sueño Los gatos se comen a los murciélagos Los gatos se comen a los murciélagos Y luego a veces decía Se comen los murciélagos a los gatos Como ninguna de estas preguntas podía contestar Poco importaba la forma en las que se las hacía Al fin se durmió Y soñó que iba de paseo Llevando a Dina de la mano Y preguntándole muy seriamente Ahora Dina, dime la verdad ¿Te has comido un murciélago alguna vez? De pronto ¡Pum! ¡Cataplum! Aterrizó sobre un montón de hojas secas Había llegado al fondo del pozo No se había hecho daño alguno E inmediatamente se puso en pie Miró hacia arriba Pero todo era oscuridad Ante ella se extendía un largo pasillo Y vio que por él huía el conejo blanco a todo correr No había que perder ni un instante Alicia corrió como flecha tras él Y alcanzó a oír lo que más cuidaba Mientras desaparecía en un recodo Por mis orejas y por mis bigotes ¡Qué tarde se está haciendo! Seguía al conejo blanco muy de cerca Pero cuando dobló el recodo Lo perdió de vista Se encontró de pronto en una larga galería De techo bajo Inuminada por una hilera de lámparas colgantes Se veían puertas a cada rato Pero todas estaban cerradas con llave Y después que Alicia recorrió todo de un extremo a otro Intentando abrirlas Regresó tristemente al centro Preguntándose cómo podría salir de ahí De pronto Se fijó en una pequeña mesita de cristal De tres patas No había nada sobre ella Sino una pequeña llavecita de oro Y Alicia pensó de pronto Que pertenecería a alguna de las puertas de la galería Pero hay O las cerraduras eran demasiado grandes O la llave demasiado pequeña Porque no pudo abrir ninguna Sin embargo Después de otra inspección Descubrió una cortina que no había visto antes Y detrás de ella Una puertecita de unos cuarenta centímetros de altura Introdujo la llave de oro en la cerradura Y con enorme satisfacción Vio que la puertecita se abría Vio ante ella Un pequeño pasadizo No más largo que la madriguera de un ratón Se agachó Y así pudo ver A través del pasadizo El más hermoso jardín Que nunca sus ojos vieran Cuánto deseó salir de aquella triste galería Deslizarse por el pasadizo Y llegar hasta el jardín Y allí pasearse Entre aquellas deslumbrantes flores Y aquellas frescas fuentes Pero ni siquiera podía meter la cabeza por la puerta Y aunque mi cabeza pudiera pasar Pensó la pobre Alicia No me serviría sin mis hombros Si pudiera encogerme como un telescopio Pero no lo sé hacer Porque tantas cosas extraordinarias le habían ocurrido ya Que Alicia empezaba a pensar que en realidad Muy pocas cosas eran imposibles Como no tenía objeto salir allí Seguir allí Ante la puertecita Regresó a donde estaba la mesa Con la esperanza de encontrar otra llave O siquiera un libro En el que se dijera Cómo podrían encogerse las personas como telescopios Pero en esta ocasión Encontró sobre la mesa una botellita Esta botellita no estaba ciertamente antes Dijo Alicia La que alrededor del cuello Tenía una etiqueta Que decía entre letras grandes y hermosas Bébeme Bébeme Es muy fácil decir Bébeme Pero Alicia Prudente No obraría a la ligera No Se dijo Primero veré Si no tiene también escrita en alguna parte La palabra veneno Había leído muchos cuentos Acerca de niños que Por imprudencia Habían sufrido quemaduras O habían sido devorados Por las fieras Y otras cosas por este estilo Y todo porque no se habían acordado De las reglas sencillas Que les habían enseñado sus amigos Tales como Un atizador caliente te quemará Si lo tienes en la mano mucho tiempo O si te haces una cortada profunda en un dedo con una navaja Generalmente sangrará Y no olvidaba por supuesto que Si se bebe mucho de una botella en la que dice veneno Es casi seguro que tarde o temprano se sentirá uno muy mal Sin embargo Como esta botellita no tenía ninguna otra indicación De que contuviera veneno Alicia lo probó Y hallándolo de muy buen gusto Pues sabía a torta de cerezas A piña A pavo asado A caramelo A tostadas calientes con mantequilla Lo apuró de un solo trago Que curiosa sensación Se dijo Alicia Parece que me estoy encogiendo como un telescopio Y así sucedía En efecto Tenía ahora unos 25 centímetros Su rostro brilló de alegría Al pensar que ahora tenía la estatura Justa Para poder pasar por la pequeña puerta Y llegar al jardín maravilloso No obstante Optó primero por esperar un poco Para ver si ya no se encogía más Pues eso la inquietaba un poco Porque podría suceder Se dijo Alicia Que me derritiera por completo Como una vela Y qué aspecto tendría entonces Y trató de imaginarse Cómo sería la llama de una vela Por completo consumida No recordaba haber visto nunca Cosa semejante Después de un rato Como nada nuevo ocurría Decidió dirigirse de inmediato Hacia el jardín Pero ay pobre Alicia Cuando llegó a la puerta Se dio cuenta de que había olvidado Llevarse la pequeña llave de oro Y cuando regresó por ella a la mesa Vio que era del todo imposible Alcanzarla Porque verla perfectamente a través del cristal Podía verla perfectamente a través del cristal Y trató cuanto pudo de trepar por una de las patas de la mesa Pero era muy resbaladiza Agotada por tantos esfuerzos inútiles La pobrecilla se sentó en el suelo Y empezó a llorar Basta Es inútil llorar de esta manera Se dijo Alicia Acremente Te ordeno que dejes de llorar en el acto En general Acostumbraba a darse muy buenos consejos Aunque muy raramente lo seguía Y en algunas ocasiones Se regañaba con tal energía Y hasta los ojos se le anegaban en lágrimas Recordaba haberse dado mojicones Porque en el curso de un partido de croquet Que jugaba contra ella misma Había hecho trampa A esta curiosa niña le gustaba mucho Figurarse que era dos personas a la vez Pero ahora es inútil Pensó la pobre Alicia Pretender ser dos personas Tampoco queda de mí Que apenas si puedo ser una sola Muy pronto Sus miradas cayeron en una cajita de cristal Que se encontraba bajo la mesa La abrió Y encontró dentro de ella Un pastelito muy pequeño En el que se leía trazada con pasas La palabra Cómeme Lo comeré pues Se dijo Alicia Y si me hace crecer Podré alcanzar la llave Y si me hace más pequeña Podré pasar por la puertecita De cualquier manera Pasaré al jardín Y poco me importa lo que me suceda Comió un bocadito Y se preguntaba ansiosa ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mientras se llevaba la mano a la cabeza Para ver si crecía o disminuía Quedó muy sorprendida Al comprobar que no cambiaba de estatura En realidad Eso es lo que generalmente sucede Cuando uno come pastel Pero Alicia ya se había acostumbrado De tal manera A que le ocurrieran cosas Fuera de lo común Que le parecía ahora estúpido Y fastidioso El curso normal de la vida Por tanto se apresuró A comerse todo el pastel El capítulo 2 Lo veremos en el siguiente video Espero que les haya gustado Y de nuevo muchas gracias A Pink Chocolate Por la corteza de árbol Está increíble Bye